En la capital colombiana suena el sabor de la salsa con son callejero, una orquesta compuesta por personas sin hogar que están dispuestas a demostrar con su música que las segundas oportunidades varan la vena. Los integrantes de este grupo quieren enviar un mensaje claro con sus letras y prevenir que la juventud caiga en la drogadicción y el alcoholismo. El mensaje de mi canción, hundido el mundo de drogas y vicios, sembrado todo con hierbas del mal, así no pude yo eludir, así no pude yo evitar las tentaciones. A toda hora se escucha la rumbe y en cada esquina se vende el placer, es un negocio el placer. A tanta oferta me rendí, a la locura me entregué, entonces me desquicía. Ese es un mensaje, se da cuenta de la letra, el cual yo quiero darle a la juventud. Yo caí de niño, entonces a los niños y a la juventud no consuman drogas. Conocidos como los hijos del asfalto, abandonaron sus días de músicos gloriosos por culpa de la droga y el alcohol. Estos genios de la salsa comparten un don y una historia. Todos se quedaron sin dinero, sin familia, sin fama y hasta sin dientes, pero nunca perdieron el amor por el sabor de la música. Esta es hoy la agrupación Son Callejeros. Y sí, ellos son callejeros. Son Callejeros nace como una tribuna en donde los músicos de antaño de la salsa del país, que por diferentes circunstancias, el consumo de drogas principalmente, principalmente, la transformación de música, el olvido, se crea para que ese ejercicio musical los vuelva a revitalizar, los vuelva a llevar a la música, los vuelva importante, luego de una transición durísima de haber perdido sus carreras. Roberto, Toño y Edgar se conocieron hace 10 años en un centro de paso de Bogotá, donde personas sin hogar llegan para recibir un plato de comida, un baño y pasar la noche en una cama temporal. Después de enterarse de que cada uno, en sus años gloriosos, había llegado a tocar con grandes artistas de la salsa, entre ellos Joy Arroyo, Nietzsche y la Fania All Stars, decidieron unirse y formar Son Callejero. Para mí eso ha sido un orgullo, porque esta no es una orquesta cualquiera, por su genio, su músico, que alguna vez, como dicen por ahí que alguna vez tuvimos gloria, mentira, la tenemos. Lo que pasa es que la gente siempre mira el pasado, no la actualidad del músico. Según recientes informes del Observatorio de Drogas de Colombia, el país no solo es productor de sustancias psicoactivas, sino que también forma parte de la cifra de consumidores en el mundo. Y esta es una de las razones por las que Son Callejero, con instrumentos prestados, y sin apoyo alguno, quiere enviar un mensaje a través de sus letras. El mensaje de Son Callejero es más que todo para la juventud, o sea, tratar de prevenirlos de no consumir droga, pues estuvimos muchos de los músicos de muchas orquestas y varios de la orquesta ahora de Son Callejero, estuvimos en cuestiones de droga, entonces, pues muy fácilmente nos queda hablar sobre ese tema. Los integrantes de Son Callejero esperan seguir llevando su mensaje de prevención a todos los rincones de Colombia, e incluso sueñan con traspasar las fronteras. Ellos esperan convertirse en motor de esperanza y de vida para quienes lo dan todo por perdido. Diana Castrillón, CGT en Español, Bogotá.